El regalo recibido por el tío abuelo y de su alocado plan para sacar camuflado a Anthony. Los dos para entonces habían decidido hacerse pasar por estudiantes de intercambio y sus interpretaciones eran tan naturales y buenas dentro de esas vestimentas que nadie los reconoció ni reparó casi en ellos, ni siquiera la hermana Grey, que pasó un momento por ahí. Todo iba bien, hasta que la amargada de Elisa, que durante todo el día había estado de reojo al pendiente de la buena suerte de sus primos, que a diferencia de ella sí se divertían, reparó en los dos por estar muy unidos al grupo y ser supuestamente unos desconocidos. Intrigada, llegado al momento oportuno, Elisa se acercó a conocer de quién se trataba. En especial el joven, apuesto que a simple vista le había parecido sumamente atractivo e incluso con su corazón enamorado le había recordado a Anthony. Aprovechó esto que la chica con la que bailaba era pelirroja igual que ella, que no se le despegaba casi ningún momento. Había ido por un poco de ponche en compañía de Patty O'Brien. ¿Qué tal? Saludó entonces el joven que esperaba a un lado de la pista a que volviera su dama, dialogando hasta entonces mientras con su primo Styr. Anthony que estaba de espaldas dudó un momento de voltearse a escuchar esa voz, pero Styr le sonrió con confiabilidad para hacerle saber que tenía todo bajo control. ¿Cómo estás, Elisa? Saludó el primero. Amablemente te presento a mi amigo Maurice. Es francés. ¿Francés? Analizó Elisa, haciendo notar que con coquetería cuán interesante le parecía. A Anthony no era muy bueno actuando, pero esa tarde debía fingir serlo. Así que, soportando las ganas de reírse, se inclinó para besarle la mano. Mademoiselle expresó. Ella hizo una venia con la cabeza para contestar el saludo, sonrojándose por un breve instante, pero enseguida recuperando la compostura. Era muy especial para ella que toda la galanura de él le recordaba tanto a Anthony. ¿Y de qué parte de Francia eres? Inquirió. Toulouse, indicó el chico. Oh, ¿en serio? Creo que si conozco con mis padres pasamos allí un verano de mi infancia, comentó Anthony o Maurice. No pudo más que intentar sonreír de su antifaz. Eres un chico callado, opetó Elisa. De cualquier manera voy a darte el honor de que compartas conmigo esta pieza de baile. Así que vamos. Estir no pudo más que carraspear sintiéndose incómodo por la forma de ser atrevida de su prima y miró a Anthony con complicidad, dejándole saber que ya el resto de lo que podía suceder estaba en sus manos. Pero justo entonces, por obra del cielo, la bella Julieta regresó mirando con interés la escena. Excuse. Excuse me, mademoiselle. Mon amour. Es revenciut. Et je de dois vos laisier. Anthony se disculpó. Et je dois vos laisier. Elisa se quedó mirándole, incrédula. Excuse me, mademoiselle. Mon amour. Es revenuncia. Et je dois vos laisier. Dice que volvió su amor y que tiene que irse, tradujo Estir. Entendí perfectamente, Estir. Elisa respondió mal morada mientras veía a la parejita de extranjeros dirigirse animados al centro del salón para hacer la suya la pista de baile. Hasta ellos lucían tan dichosos y ella no podía soportar. Lo siguió con la mirada. Discúlpame, Elisa. Debo ir por Patty. Escusó también Estir retirándose. Su prima solo le sonrió con desprecio. Sí que estaba... Pasándosela mal. Tenía para como dolor de barriga y ningún joven la había invitado a bailar en todo el día. Pensó por un momento que era mejor retirarse, sin embargo, decidió antes echar un último vistazo a la singular parejita. Que, aun sin ser conocidos, irradiaban muchísimo carisma por todo el salón. Si se reparaba con atención en ellos, había algo que no le cerraba. Y lo quería descubrir. Con intuición observó atentamente y notó entonces algo particular al verlos girar y sonreír. Sobre todo en la chica. Había visto esa sonrisa en algún lado. Por un segundo no supo bien en dónde, pero entonces, de improviso, todo ocupó su lugar. Dentro de su cabeza. Era la sonrisa de Candy. La chica pelirroja era Candy. Recordó al instante también la forma de bajar la mirada del chico al despedirse de ella. Del tal Maurice. Esa mirada azul, que era la que ella amaba a su corazón, dio un respingo de impotencia y se sintió burlada. Eran ellos, sin lugar a duda. Anthony y Candy. No podía concebir cuán desvergonzados y caraduras eran para estar allí divirtiéndose. En contra de los mandatos de las autoridades y sobre todo mientras ella sufría en silencio a causa de la humillación y rechazo de él. Su pobre hermano se encontraba en esos momentos todavía en cama. Guardando reposo después de soportar una golpiza de su parte. Se dijo se debería actuar rápido. Desenmascararlo de alguna forma así que sin pensarlo dos veces corrió a buscar alguna autoridad para decírselo. Sin embargo no obtuvo la suerte que esperaba y no encontró la hermana Grey, que era la rectora por ningún lado. Puesto que en esos momentos, como por ahí le dijeron, estaba la celebración privada del consejo directivo y de los profesores del plantel. En su lugar la única que encontró allí fue a la hermana Margaret, quien había sido designada junto con unos cuantos maestros más. A mantener el orden en el festival. Pero para ella su desgracia no era santo de su devoción y el sentimiento era recíproco. Hermana Margaret, quizás no me crea lo que le voy a decir, pero tengo pruebas contundentes de que Candy ha convencido a Anthony Brower que se escape de su celda de castigo. Y en esos momentos están los dos juntos, con identidades falsas, divirtiéndose en el baile. Se arriesgó a contar. Más la joven monja la miró incrédula como si se tratase nuevamente de otro de sus berrinches. Debería divertirte como dices, tú también en lugar de estar esparciendo rumores y creando conjeturas absurdas. Candy es una buena chica, defendió la religiosa. Ahora si me disculpas, tengo que seguir supervisando el lugar. Elisa llena de coraje quiso protestar, pero entonces un grupo de chicas se acercó a preguntarle algo a la hermana, haciéndose el imposible continuar. Así que decidió tomar la rienda de su propósito e ir a descubrirlos. Y va a armarles un escándalo para dejarlos en vergüenza delante de todo el mundo y con ello caería también la hermana Margaret. Por su ineptitud y descuido al hacer su trabajo. Supuso que mataría a los tres pájaros de un tiro y se entusiasmó por ello. Pero apresuró de nuevo sus pasos al salón de baile, llevando el ansiado sabor de la venganza en los labios. Mas Candy, por pura intuición femenina, después de compartir unas cuatro piezas de baile con Anthony, calculó que era hora de que él volviera a la habitación de confinamiento. Si no quería meterlo más en problemas, así que tomando medidas que pudieran evadirla de cualquier sospecha, les pidió a sus amigas que le encubrieran. Chicas, por favor, si alguien pregunta por mí, díganle que me dolía la cabeza y que me retire yo temprano de mi habitación a descansar. —Claro, Candy, descuida —respondió la pelinegra de buen ánimo y Patty asintió. Pero cuando Elisa volvió a entrar al gran salón ya no había ni sombra de la parejita extranjera. Aun cuando buscó por todos lados con la mirada y hasta preguntó alrededor, pero curiosamente nadie los conocía. Eso era otro punto a su favor que concretaba sus teorías. Quiso desenmascarar a sus primos de una sola vez por cómpleces, pero concluyó en que no serviría de nada si no estaban presentes en las pruebas. De otra forma quedaba como una neurótica, quedaría como una neurótica loca, así que se enfocó mejor en encontrar a Anthony y a Candy. Salió del salón hacia el jardín y buscó por los alrededores, pero no los veía por ninguna parte. Buscó en la feria de ciencias entre la multitud que se aglomeraba alrededor de los stands de las exposiciones, pero no los halló. Pasó también por el tamo de la venta de dulces. El tramo de venta de dulces, pero ahí no había ni sombra de ellos, ni la sombra de Grey. Se dirigió luego hacia el teatro en que esos momentos ya llevaba a cabo la obra de Tristan e Isolda, que había sido ensayada durante semanas y no halló entre las cabezas de espectadores a ninguna que se les pareciera. Las condenadas pelucas que los dos fugitivos estaban usando, Masi se topó con querer, sin querer más bien, con Terrence Granchester, quien presenciaba con indiferencia la obra desde el primer asiento de la última fila, como escapando del aburrimiento de no tener nada más que hacer. Él se había volteado a oír que alguien entraba en la sala a mitad de la obra. Su mirada de sorpresa al verla se cruzó entonces con la de ella durante escasos segundos, lo suficientes para que se saludaran, y luego prosiguiera cada uno en sus asuntos. —¡Pobre! ¡Tan desdichado como yo! —se dijo Elisa internamente, puesto que ese día se había dado cuenta también de cuánto le interesaba a Candy. Él era un joven hermoso y la atraía, no lo podía negar. Aún con toda su historial oscuro dentro del colegio, sin embargo, ella tenía en esos momentos su cabeza tan ocupada en otras cosas que ni siquiera se había preocupado de flirtear. Tenía que vengarse de Anthony y Candy y no descansaría hasta lograrlo. Dio vueltas una vez más por los jardines buscándolos, mientras sentía como las esperanzas poco a poco empezaban a abandonarla. Pero entonces al pasar por una parte donde los arbustos eran frondosos, le pareció escuchar voces y risa donde se suponía que no debía haber nadie. Así que con cuidado de no ser descubierto se acercó a investigar. Y allí en medio de los matorrales los vio a Romeo y Julieta, o mejor dicho, a Maurice y a la Pili Roja, o a Anthony y Candy jugar a dar vueltas, gozando de estar metidos dentro de sus personajes falsos. Y luego sin que pudiera hacer nada, vio como él la detenía a Candy para robarle un beso. Se quedó durante unos instantes extraviada en la escena, en la forma apasionada en que él se apropiaba de los labios de ella, mientras el desamor y los celos caían como lava y hirviento dentro de su alma, al igual que las lágrimas de sus ojos. Candy y Anthony, sin saberse observados, dejaron a un lado sus papeles y se quitaron las pelucas y los vestuarios. Y con ellos también dejaron de un lado sus inhibiciones. Se ayudaron el uno al otro a sí mismo a verse con las ropas que llevaban con anterioridad y que habían dejado escondidos en la maleta sin perder la oportunidad de demostrarle su amor cuando, de cuando en cuando, su felicidad ese día fue plena. Jamás olvidarían aquella travesura de amor que les llevó a arriesgar por un momento todo con tal de estar juntos. Sería una aventura que conservarían en sus corazones. Los dos esa noche añorarían verse bailando compenetrados el uno en los brazos del otro, sus manos entrelazadas al girar y sus risas confundiéndose con el sonido de la música mientras sentían que se pertenecían el uno al otro como si estuviesen atados por un hechizo. La habían pasado tan bien que no querían separarse, que se habían divertido como no recordaban desde muchos tiempos en Lidwood, desde sus tiempos en Lidwood y el hogar de Pony. Como los dos pajaritos libres que eran, pero sobre todo dichoso de tenerse el uno al otro y así deseaban que fuera por siempre, siempre los dos en las buenas y en las malas. Era su promesa. Elisa como silenciosa espectadora y muerta de celos los vio fundirse el uno en brazos del otro, sin importarles siquiera si estaban en ropa interior o no. Después de compartir un largo y profundo beso a Anthony y Candy, decidieron que era el momento de despedirse para no tener problemas. —¿Estás seguro, amor, de que podrás regresar allá arriba sin mí? —preguntó ella con ganas de bromear mientras miraba hacia la parte de la celda de castigo del edificio que tenía detrás. —Princesa, no olvides que por algo soy fanático del personaje. —De Tarzán de los monos, respondió Anthony, sonriéndole al tiempo que terminaba de abrocharse la camisa del uniforme. —Ok, confío en ti, resolvió Candy mientras le ayudaba a arreglar el cuello de la prenda. Ella también se cambió el traje de Julieta por glamuroso vestido de espíritu de la flor que llevaba al principio y Anthony le ayudó a colocárselo. —Gracias por todo, amor mío, profirió él una vez estuvieron listos. —Nunca voy a olvidar este día. Fue de las mejores fiestas a la que he asistido en mi vida, solo superada por aquella en que te vi por segunda vez. —Eres tan tierno, expresó Candy, acariciándole la mejilla para luego volver a rodearlo con sus brazos. Ambos se abrazaron de la forma tan tierna en que solían hacerlo. —Ella aferrándose a su pecho y Anthony recostando su cabeza suavemente en la de ella. —Ya quiero que termine el día. —Así podrá volver a ser libre de nuevo, opinó Candy. —Contaré las horas para que aquello se haga realidad, agregó con fervor. Él le tomó el rostro con delicadeza por la barpilla para poder perderse en sus ojos que brillaban con ilusión. —Te amo, le recordó robándole una sonrisa. —Yo también, respondió ella inclinándose en puntas, de pie para decírselo al oído, dándole después un besito en la mejilla. —Ahora, vamos, es tiempo de regresar. Pronto para que nadie sospeche la escapada. Le recomendó animándole con las manos para que se alejara. Él empezó a hacerlo, pero sin querer soltarle la mano porque, aunque sonaba cursi, no quería separarse de ella. —Te veré mañana, mi princesa. —Adiós. —Hasta mañana, mi amor, contestó Candy en voz baja e ilusionada mientras le veía después de darse vuelta y empezar a correr atravesando el campo con su cuerpo atlético. Se dijo para sí una vez más que adoraba a ese chico. Se quedó un momento parada ahí, observándolo, o mejor dicho, admirándolo, hasta que se perdió de vista completamente. Entonces se abrazó a sí misma para protegerse de la fría brisa de la tarde que soplaba a su alrededor y recién empezaba a notar. Mientras empezaba a caminar apresurada a sus aposentos para arreglarse un poco antes de bajar de nuevo al festival para la culminación de los festejos, no podía darle pistas a nadie de que había faltado a las reglas. Elisa se sintió desarmada al espiar a Anthony en plena acción con Candy, descubrir su naturaleza apasionada en el romance y que no fuera con ella la enfermo. Con pesar, reconoció que era todo. Había perdido. Quiero felicitarlos a todos por tan maravillosa organización del festival que hemos tenido hoy. Algo que no habría sido posible sin la esmerada participación de cada uno de los clubes del colegio. Era el anochecer y la hermana Grey se encontraba dando su clásico discurso de clasura de la ceremonia que solía compartir todos los años frente a la tradicional fogata de los deseos, que se acostumbraba a realizar en la que los alumnos lanzaban cartillas a notas. Ya fueran secretos, pasares, pecados que quisesen olvidar. O en el lado positivo son buenos deseos que anhelaban que se realizasen. La esperanza para ello era un factor importante. Aquel acto había sido idea de las primeras generaciones del colegio y se había convertido en una tradición. Esos momentos eran de algarabía y aplausos. Hacían esperar en eso el padre Sebastián, que era el máximo supervisor del área de los varones, aparecieron a esquinas seguido de Anthony Brower y entonces los vítores fueron generalizados. Aquello indicaba que el castigo había sido levantado y, por lo tanto, el capitán del equipo de fútbol volvía a sus funciones estudiantiles normalmente. Por ello, sus miembros del equipo, que lo apreciaban por su enorme don de gente, se abalanzaron hacia él para recibirlo. Anthony agradeció las muestras de afecto. Muestras de aprecio tanto de sus compañeros y amigos como del resto de estudiantes del colegio. La hermana Grey observó la escena con agrado. No tenía ninguna duda de que Brower era un buen chico, pero por desgracia su temperamento sanguíneo y apasionado tendría a convertirlo en vulnerable por momentos. Recía que reconocía que solo era un adolescente y, como todo ser humano, tenía su derecho a equivocarse para después aprender la lección. Pero la profunda ira era un pecado inaceptable que podía llevar a cometer actos terribles. Es por eso que ella estaba en su deber de imponer un castigo en bien de erradicar ese terrible proceder dentro del colegio y había procedido así con él, pero sobre todas las cosas estaba segura de que ya fuera Brower o cualquier otro alumno más al que se le debiera aplicar el castigo en un futuro. Le agradecería por haberle enseñado correcta disciplina y buen comportamiento. Sintiéndose aliviada, le vio a Anthony que eran estudiantes estrella mientras se encaminaba a reunirse con sus primos, los Corwell, quienes al recibirlo lleno de efusividad, le abrazaron. Anthony también le dedicó una reverencia a Candice White, su otra prima y, según se rumoraba, además su prometida. Como él mismo había tenido la oportunidad de reconocer el primer día de clases durante la entrevista con los directivos, los observó con atención. Y no había lugar a dudas entre ambos jovencitos. Existía algo más que una simple complicidad fraterna. Era algo más intenso que irradiaba entre ambos cuando se miraban y se notaban a distancia. Las relaciones amorosas entre los alumnos era algo que no estaba permitido en el plantel, aunque estaba consciente de que había estudiantes que no cumplen esa regla, pero al fin y al cabo era una norma y ella, en su función, debía hacerla valer. Se dijo que se había perdonado cualquier insolencia respecto al asunto por parte de Brower y su prima por el primer día, por tratarse de jovencitos empezando de cero, en un nuevo colegio, en otro continente. No estaba dispuesta a seguir tolerando insolencias, por lo que se mantendría el corriente vigilándolos de cerca de ser necesario. Centrando su concentración en otros asuntos, Carraspio hoy continuó con el discurso por el micrófono. Como seguía diciendo, este día ha sido muy especial y me complace informar que por primera vez hemos podido reunir a todos los estudiantes durante el festival. He sido informada de que hasta Terrence Granchester, que no acostumbraba asistir a este tipo de eventos, se encuentra presente. La madre superiora no perdió la oportunidad entonces de loar un poco al hijo principal benefactor de la institución. Por lo tanto, en pro de lograr una mejor integración y compañerismo, pido que se le dé un fuerte aplauso. Ahora el joven Granchester, para concluir, nos encantaría que pasara aquí al frente y nos compartiese en pocas palabras lo que le pareció el festival. Solicitó animada, pero no obtuvo respuesta. Algunos estudiantes hicieron caza, otros no. Otros le hicieron, pero extrañado del hecho y otros con total indiferencia, mientras la madre continuaba hablando. ¿Terry? ¿Terry Granchester? Volvió a preguntar sin tener éxito, ya que el aludido no se dejaba ver por ningún lado de la multitud. Entonces la hermana Gray observó con coraje también al joven supervisor que le había proporcionado la errada información. Y que lo único que pudo hacer en ese momento fue encogerse de hombros. Los estudiantes se voltearon también entre ellos para ver si Terry estaba por allí, pero la única respuesta que encontraron fue el silencio. No estaba. Escuchar a unos sollozos cerca de la presura del jardín, donde se encontraba, lo hizo darse cuenta de que no estaba solo en el lugar como creía. Él había elegido ese lugar para descansar en busca de paz, pero al final alguien más en busca de un desahogo también lo había encontrado. Pero, protegido entre las ramas, lo que le daba una ventaja de no ser visto de forma fácil, Terry se asomó para descubrir de quién se trataba y no se asomó de ver a la pelirroja Ligan, sentada en una banca aledaña llorando una lágrima viva. Al menos una pelirroja verdadera se dijo, en burla, haciendo alusión a la treta de Candy, que desde el primer momento había descubierto y sin pensarlo mucho se bajó del árbol de un brinco para ver qué era lo que ocurría. ¿Qué te sucede, niña, se puede saber? Fue a su lado sin miramientos mientras parecía ante ella de improviso y con su forma despreocupada apoyaba el pie encima de la banca, interesado por saber de los propios labios de la chica qué era lo que tenía en ese estado. Él se sorprendió al verlo. Lo único que pudo atinar fue a bajar la mirada. Vamos, dime. ¿Qué hace llorando? En esa solitaria y olvidada banca del colegio, le preguntó a pesar de ser un temido antisocial como la mayor parte del colegio opinaba. El tono de su voz era amable y su mirada también, sin embargo, en ese rato ella se encontraba tan afligida que no lo valoró. Eso no te importa. Respondió, terminantemente, mientras se ocupaba de sacarse el rostro con un fino pañuelo que tenía bordado su honorable apellido. Bueno, bien, está bien, no tienes por qué ser grosera, solo he intentado ser amable, pero al fin y al cabo a quien le interesan tus problemas, te re reclamó, ya con coraje por su modo de contestar, dándose la vuelta para alejarse de allí. Pero entonces ella rápidamente lo meditó, él tenía razón, esa maldita altitud arraigada en la que, en ella de no pensar mucho las cosas antes de decirlas al tener la cabeza sulfurada había hecho que varias personas le repelieran. Ese era un aspecto que ella misma reconocía que debía cambiar. Espera, no te vayas, le pidió después de todo, si necesitaba de forma urgente a alguien con quien hablar en esos momentos. Terra al escuchar el llamado esbozó sin ser visto una de sus seductoras media sonrisa de triunfo y despacio. Cruzándose de brazos se volteó hacia ella mirándola de forma arrogante esperando que le diera una razón para volver. Elisa no dijo nada, solo se apartó un poco en la banca indicándole con su gesto que podía ir sentarse junto a ella. Poco a poco fue calmándose, mostrándose dispuesta a conversar si él quería escuchar. Por todo le mostró una sonrisa que intentaba por todos los medios de parecer amable, algo que ella no acostumbraba mucho hacer. Al final aquello atrajo a Terry, que caminó de vuelta despacio estudiándola para dejarse caer sentado a su lado. Entonces, mientras los dos aún no se atrevían a decirse nada, mientras tomaban las ideas necesarias para empezar a hablar, él sacó de su bolsillo una pequeña botella de licor que siempre llevaba consigo y que en esa ocasión estaba llena de vodka. La botellita era algo que había logrado hurtarle al dormitorio de su padre y conservaba como una reliquia. Por ello, sin importarle o no estar en presencia de ella, bebió dos grandes tragos. Elisa lo miraba de reojo asustada o asombrada de que pudiera ingresar al colegio tan fácilmente todas aquellas bebidas prohibidas y las autoridades no se dieran cuenta. Su impresión se incrementó cuando luego de eso hurgó dentro del bolsillo interno de su gabán negro y sacó de allí una caja de cigarrillos de donde tomó uno y lo encendió. ¿Gustas? Le convidó al verle la expresión, pero la pelirroja solo pudo ruborizarse en respuesta y negó con la cabeza. ¿Tú te lo pierdes? Opinó Terry dándole una buena bocanada al cigarrillo y luego soltando el humo. Poco a poco apuñándose para impresionarla, logrando captar toda la atención. En mi opinión deberías olvidarlo, aprovecho para decirle entonces al verla más tranquila. Lo que te hace sufrir no te conviene. Le recordó. ¿Qué sabes tú de eso? Reclamó Elisa sintiéndose un poco ofendida. Entonces optó por sacar a relucir otra cosa que le interesaba saber. Cuando tú también te mueres por ella. La rubia tonta de Candy le lanzó a la cara prácticamente abofeteándolo. Ella lo sabía. Conocía su secreto Terry. Se inquietó pensando en que los otros ya empezaban a darse cuenta. ¿Quién te lo ha dicho? Quiero saber. Nadie, pero se nota a millas de distancia, respondió ella con simplicidad. Al igual que lo que sientes tú por mi primo, contrató Terry, haciéndola sentir mal. Igual que lo que sientes por tu primo. Elisa estuvo. Tuvo que bajar la mirada. Le dolía que se lo recordasen, aunque quería desahogarse. Al final no sentía preparada después de todo para tocar el tema. Pues sus mejillas resbalaron silenciosas lágrimas. Terry la miraba con una mezcla de compasión y entretenimiento. Aun cuando él mismo se sentía triste por sus propios motivos, su naturaleza burlona y sarcástica se manifestaba por sí sola. Su mente entonces volvió a repasar los hechos de una media hora atrás cuando después de buscar como un idiota durante un buen rato a Candy entre los asistentes después de quedar extasiado por haber tenido el privilegio de bailar con ella, había tenido la mala suerte de encontrarla de la forma en la que menos lo esperaba, o mejor dicho, la desgracia de estar junto al lado del jardín en ese momento preciso que la impredecible rubia pecosa o su eterno enamorado habían escogido para demostrarse afecto. Al recordarlo Terry sentía como que se le hacía un nudo en el estómago, mezcla de repulsión, decepción y celos, y para qué decirlo, de la chica que tenía en esos momentos junto a él desde su escondite en las frondosas ramas del árbol. Le había visto llegar sigilosa de seguro siguiendo a Romeo y Julieta hasta esconderlo para espiarlo detrás de un arbusto. Le había visto temblar de impotencia entonces y empezar a llorar en silencio presa de la frustración e inclusive permanecer allí para presenciar el desenlace de la escena, incluso cuando el asquiado y resignado se retiró. Pensó que debía tratarse de una chica masoquista, pero entonces recordó también que antes de irse le pareció haber presenciado el instante exacto en el que ella se le partió el corazón. Por eso conmovido decidió no seguir molestándola aunque no conocía bien su historia. La intuía. Ella era prima de Brower, pero además estaba enamorada de él. Terry no podía entender lo que era, lo que le veían a esa sabandija rubia. Como en secreto le decía a quien, aparte de tener el título de capitán del equipo de fútbol, que por cierto él pensaba que a lo mejor hasta lo habría conseguido por medio de Coima, por ser de la boba aristocracia americana, no era más que un tipo aburrido, egocéntrico y engreído. Las mujeres debían estar locas. Entonces, oye bien, ya sé que estás lágrimas, vamos a que me estás... Vamos, me estás desesperando, le dijo con sinceridad. Toma. Le ofreció entonces un paño nuevo que sacó de su bolsillo al ver que ella estaba mojado, y Elisa lo aceptó sorprendida y agradecida. Mientras se sacaba las lágrimas, Terry continuó fumando su cigarrillo como si nada, pero mirando a la vez, de vez en cuando, le reojo. Elisa por su parte lo estudiaba con incredulidad. No podía creer que el chico más temible de la escuela estuviese siendo amable con ella, pero sobre todo, se sorprendía de sí misma por conversar con él. Tanta naturalidad aún no sabiendas que esto podía influir en su reputación. Era extraño, pero había sin duda una causa poderosa, y ese era el poder de atracción de Terry, que ella ya empezaba a reconocer como irremediable. Él era un hombre deslumbrante, sin proponerse lo misterioso que casi no se habría para nadie. Pero cuando sucedía, y para ello debía encontrar una buena razón, podía ser muy amable, encantador y hasta abonadoso. Además de que ningún joven, recuerda, podía no extraviarse, aunque fuera por unos instantes contemplando en su adolescente humanidad que de por sí ya era hermosa, y que se adivinaba en todo su esplendor cuando llegase a la madurez. Terrence era cautivante desde su forma de hablar, de proferir con esa voz sensual y profunda hasta en su manera de andar, segura y descomplicada, y por ello atraía a las chicas como abejas a la miel. Aún sabiendo cómo era, ella desde ya se reconocía una de sus víctimas. No iba a negarlo. En un momento Terrence se dio cuenta del exhaustivo estudio al que estaba siendo sometido por parte de ella que no perdió la oportunidad de bromearla. Oye, ya sé que no te agrado, pero al menos podrías disimular, profirió para molestarla haciéndola sonrojar hasta la medula. Además te diré que no son mi tipo las chicas lloronas y, aniñadas, recalcó. ¿Qué dices? Elisa abre la boca, indignada, pero al verlo carcajearse de forma tan alegre y mirarla con una sonrisa dulce llena de esos dientes blancos perfectos como niño. Bueno, aunque no siempre lo fuera, no pudo más que olvidarse de todo el resto de cosas que quería decir. De algún modo de su compañía en esos duros momentos le hacía sentir bien. Al punto por pensar en esto, logró distinguir también un leve sonrojo en sus mejillas resaltando por el brillo del sol del atardecer. Yo no soy una llorona y tampoco una niñada. Expresó lentamente. Luego, para sorpresa de él, le quitó de forma rápida y en descuido el cigarrillo que aún tenía en su mano y sin detenerse a pensarlo, le dio una profunda fumada para impresionarlo. Y logró hacerlo porque durante unos segundos él no pudo despegar la vista de ella, ni en su forma de sentarse ladeándose en la banca mientras cruzaba las piernas jugueteando con su larga cabellera al mirarlo. Aun cuando después de su improvisado acto empezara a atragantarse, era una chica sexy y atrevida, a la que no le importaba tomar riesgos y le empezaba a comprenderlo. No te atrevas a reír, te protestó Elisa adivinando la reacción de él mientras trataba de reponerse sin darle la cara. Lo siento, pero es inevitable, niña. Eres graciosa, como un payasito, aunque... aun cuando no te lo propongas, contestó Terry, divertido. Eres un grosero, reclamó Elisa, que lo que menos necesitaba en ese rato era que se burlasen de ella, había tratado de empezar un filirtreo, y las cosas no habían resultado favorables, no sé, siempre me lo dicen, se sabonió, se pavonió Terry. ¡Fingido orgullo! ¿Ah, sí? Te jacta de ser muy experto en este asunto, pero déjame decirte que yo solo necesito un poco de práctica y asunto arreglado, exclamó Elisa con coraje al tiempo que se cruzaba de brazos, apoyando su espalda en la banca como toda una chica engreída. ¿En serio? Pues me ofrezco a enseñarte si quieres, ofreció él entretenido, acercándose a ella al tiempo que, con cuidado, aprovechaba para sacar de su bolsillo nuevamente la pequeña botella de licor. Él y el licor era algo que para Elisa en ese momento le resultaba muy tentador. Recordó que con frecuencia los mayores recurrían a la bebida como método de escape para evadir sus grandes problemas y penas, como incluso lo hacía su padre en secreto después de discutir con su madre. Una forma de evadir la dura realidad era lo que al bonachón señor Ligan le había comendado una tarde de su tierna infancia cuando ella le había preguntado para qué servía beber aquellos líquidos prohibidos como su madre decía. Elisa ya en realidad lo miró durante un segundo a Terry y a la botella. Todavía se sentía deprimida y cabid baja y aún cuando la compañía de él resultaba agradable de cierta forma no podía evitar que el dolor que sentía en el alma menguara por momentos pero regresara recargado poco después. Así que, sin detenerse a pensarlo mucho, sucumbió a sus arrebatos quitándole un momento la botella de las manos para beber un gran trago de vodka licor que nunca había probado que enseguida le quemó la garganta haciéndole dar vueltas la cabeza. Ten cuidado. Editor Terry al ver que ella seguía con los ojos cerrados simulando la nueva sensación le explicó con calma mientras la ayudaba a recostarse de nuevo al respaldar del asiento y retiraba la botella de sus manos. Es así al principio pero terminarás por acostumbrarte un tanto cansada aturdida por todas las emociones y situaciones sostenidas durante el día parte de las que en su momento estaba viviendo Elise abrió los ojos para fijar de nuevo su intensa mirada en él que la contemplaba expectante a la mañana siguiente ella se despertó con un molesto malestar que nunca antes había sentido la cabeza le dolía y tenía unas perennes ganas de vomitar tal era su estado patético que ni siquiera recordaba cómo era que había llegado a parar a su habitación en la noche sus amigas que fue a las primeras que vio ese día al verla tan indispuesta no perdieron la oportunidad de bombardearla a preguntas acerca del motivo pero qué les pasa se quejó ella al punto de incomodarla oh vamos Elisa no te niegues a contárnoslo todo somos tus amigas necesitamos saber todo de tu propia boca antes de por los otros demás insistió Violeta ansiosa casi rogándole no entiendo hablar de qué Elisa se sentía confundida al principio pero entonces haciendo un esfuerzo para coordinar via sus ideas y recordar se le vinieron imágenes difusas a la mente en las cuales estaba solo terrilla y acobijados por la oscuridad de la noche y la frondosidad de los árboles del San Pablo recordó como un sueño lejano las luces amarillas de los faroles de querosén del jardín que le parecían difuminarse en su memoria igual que su pérdida la razón la noche anterior habían estado conversando con Terry durante horas más al tiempo parecía haberse pasado volando había conversado de sus vidas de sus temores y anhelos y en medio de ello el vodka rondando entre ambos había hecho presa de ellos emborrachándolos Elisa reconocía haberse sentido bien en algún momento de a velada y hasta divertido era causa de esto y le surgía el recuerdo más bochornoso e impuro que hasta la fecha tuviera en su corta vida a causa de la pérdida de control de sus actos al igual que su acompañante rememoró entonces la mirada de fuego de él en un instante antes que la arrimara a una de las paredes del edificio de las chicas después de ofrecerse a acompañarla y colocarla sus fuertes brazos alrededor de ella mientras se acercaba a su rostro al suyo lo siguiente que podía recordar era haber sentido puro aire dentro de su boca sin contar que pronto Terry con la intensidad de sus besos iba a dejarla completamente sin aliento el ataque de sus labios la habían desarmado embriagándola más que el propio vodka y ella se había dejado llevar había respondido descubriendo a plenitud su faceta de mujer apasionada en toda su intensidad entregándose a sus caricias dejó salir un poco de todo ese amor reprimido que llevaba tanto tiempo esperando por su persona anhelada en su interior se mostró tal cual era sin poses extrovertida desenfrenada se aprovechó de la situación al igual que Terry con ella y lo disfrutó lo encerró en sus brazos hundió sus manos en su sedosa y frondosa cabellera castaña tal como él mismo lo hizo en la suya y explorando más de su sensualidad le mordisqueó los labios y la dejó marcas en el cuello con sus besos Terry que era un casanova por naturaleza pero que en esos momentos estaba en el mismo estado físico que ella se deleitó con la situación procurando responderle a su inexperta pero fogosa pasión de la misma manera no puede ser aquello sucedió de verdad Eliza quiso saber preocupada aunque era más que obvio la afirmativa respuesta por supuesto que sí y más todas en el dormitorio lo vieron es por eso que te preguntamos cómo te fue inquirió Luisa emocionada Eliza sintió de pronto como los colores se le subían al rostro quiso en esos instantes se le tragar a la tierra los rumores a esas alturas ya debían estar por todas partes y era normal pues su que Terry aunque aún rebelde y detestado por muchos era todo un personaje en el colegio súper popular no había escapatoria debía darse fuerza valor y salir a enfrentar esos rumores a la cara quizás en los pasillos del colegio se topara con las estudiantes chismosas y trasnochadoras que degustaban de quedarse despiertas hasta tarde para ser testigos de los actos impuros de otros irónicamente se sintió burlada por el destino ella que siempre buscaba insertar a Candy en medio de chismes con la finalidad de dañar la reputación ahora se veía envuelta de manera incontrolable en esa misma situación pero para su suerte las cosas no fueron lo que esperaba y notó desde el primer momento en que puso un pie en el corredor cuando su mundo de pronto empezó a cambiar para mejor más allá del rechazo total que suponía iba a surgir hacia ella por parte de todos encontró que en un lugar de ello su popularidad iba en aumento y que muchísimos estudiantes pugnaban por acercarse a ella con admiración los chicos le propinaban más atención mientras las chicas le rodeaban para felicitarla o pedirle consejos cosa que le fascinó de repente sin querer o planearlo se volvió la chica más popular del colegio san pablo y se sentía en la gloria tenía seguidores al igual que candy pero se dijo con orgullo que ella era mejor e iba a demostrarlo por lo que recuperando totalidad su compostura su ánimo volvió a su estado natural arrogante candy se te ve muy feliz hoy reparó Annie al ver la felicidad reflejada en el rostro de su amiga si Annie estoy tan feliz de que Anthony ya haya terminado de cumplir su castigo no sabes cuánto lo extrañaba candy comentó con sinceridad mientras se frotaba los brazos abrazándose ella misma mientras lo añoraba se sentía más enamorada que nunca tenía los recuerdos recién vividos el día anterior dándose vueltas en la cabeza su confesión fue de corazón pero no contaba con lastimar con esa acierto joven que en esos momentos venía en dirección contraria a la de ellas bajando las escaleras principal por la que ellas iban a subir a las cuales las aulas del primer piso Terry alcanzó a escuchar sin querer lo que se referían al encontrarse con ella le brindó una mirada que candy no supo descifrar bien mezcla de resentimiento y reproche había algo más que una simple amistad flotando entre ambos algo que no se podía negar porque estaba allí algo que había nacido con el lenguaje de los gestos y las miradas que sólo entendían ellos dos un flirteo frustrado como una historia que querían hacer pero que se había truncado en el camino porque no se había dado el valor suficiente para que se volviera importante Terry sentía lo mismo y le dolía que ella lo supiera y no le importase hola trató de decirle candy dubitativa a causa de la actitud de él por lo que su voz le salió tan bajita que Terry apenas pudo oírla y pasó de largo sin detenerse a prestarle más atención candy se sentó mal se sintió muy mal por el rechazo y Annie se dio cuenta pero prudente no preguntó nada su perspicacia le había llevado a notar hacia días ese aire de complicidad que existía entre su amiga y el rebelde del colegio candy con la mirada baja continuó en silencio su camino junto a ella hacia la planta alta Annie miraba de reújo a candy pero esta parecía ensimismada en sus pensamientos más no así para acercarse a los balcones del pasillo que andaban al patio interno del edificio con la intención de divisar al individuo especial que recién acababa de encontrar mientras éste lo cruzaba para dirigirse a la salida era sábado y los cursos tenían clases solamente hasta el mediodía de ahí para el resto consistía en reuniones de los diferentes clubes culturales o deportivos por lo que en algunos edificios coincidían los chicos y las chicas Annie y Candy se dirigían a sus talleres de historia del arte materia en la que tenían ese día que realizar trabajos en grupo acerca de la época del renacimiento Annie que recién tomaba la materia debía ponerse al día por lo que iba ocupada revisando al haber llevado correctamente todos sus materiales y tareas mientras en su lugar Candy parecía más preocupada de saber de qué clase había salido de Arrascranchester Candy consideraba a Terry un buen amigo si bien era cierto que era misterioso y sombrio y que la mayoría de veces se portaba inaccesible casi con todo el mundo ella había tenido la oportunidad de comprobar que era una buena persona y lo apreciaba de alguna manera sentía un gran cariño por él y no le gustaba que estuviesen peleados Terry caminaba por el patio seguro y sin prisa había calculado por la dirección tomada por la chica que en esos momentos estaría caminándole igual que él cerca de los balcones del primer piso y porque no observándolo intuyéndole se volteó a observarla al disimularla hacia arriba solo para comprobar que su rubia tentación iba siguiéndolo con la mirada volteándose nuevamente se sintió exitoso debido al hecho y una chispa de travesuras encendió en su mente la cual combinada con su celo generó un deseo de venganza instantáneo que para su suerte se materializó al ver que su última conquista venía en camino elisa no podía creer lo que estaba viviendo ese día de improviso se sentía poderosa una mujer nueva después de lo acontecido en la noche anterior increíble pero había sido solo un pequeño detalle que la llenaba de dudas el cómo resonaría Terry cuando se encontrasen de nuevo es más se sentía nerviosa de pensar en cómo sería ese encuentro no sabía si estaba preparada para verlo aún pero las casualidades de la vida fueron caprichosas con ella esa mañana poniéndose lo de frente los dos se encontraron a pedir de boca al patio del edificio central mientras ella se dirigía a sus clases y él iba saliendo ambos ralentizaron su caminar mientras se quedaban viendo el uno al otro como estudiando cómo acercarse elisa fue la primera que se detuvo mientras sus amigas del grupo se hacían a un lado para dejar que se saludara elisa permaneció en silencio fascinada mientras le veía avanzar a Terry hacia ella mirándolo a los ojos con esa elegancia innata varonil esa naturaleza amenazante que se seducía a cualquiera oh por dios pensó nerviosa mientras sentía que le temblaban las piernas para él no pasó inadvertido la expresión de niña pasmada de la cara de ella al punto de causarle risa o que las actividades de los estudiantes alrededor de ellos parecían haberse detenido solo por estar pendiente de sus actos por lo que buen actor como era el teatro de la vida se dijo que no los iba a decepcionar así que cuando pasó al lado de elisa minutos después recordaría en cámara lenta como parte de una función teatral de la cual era espectador todo el colegio incluyendo la única que le interesaba la tomó de la barbilla a la pelirroja con un gesto desvergonzado de cariño y le lanzó un besito declarando ante todos con ello que entre ambos existía un idilio y siguió de largo guiñándole un ojo hubo gritos de emoción alrededor y saltitos por parte de las admiradoras de elisa mientras ella sonrojada sonreía sin poder creer que él hubiese hecho aquello delante de todos a partir de allí sabía que los rumores de un romance empezarían a esparcirse como pólvora al quemarse por todo el plantel no se equivocó desde arriba junto a un montón de chicas que se habían apostado a su lado para ver la escena candy extrañada lo presenció todo como un impacto que no esperaba la sonrisa de satisfacción de elisa después de eso fue algo que no se le borraría de la mente el resto del día a ni como buena amiga intuyó que aquello a candy le había afectado por lo que le halo del brazo para alejarla del balcón e ingresar a clases ven candy tenemos cosas más importantes que hacer le recordó con un sin sabor de boca aterriz se alejó del lugar de la escenificación de su última escena meditando si lo que acababa de ser había sido lo correcto candy suave de esas alturas ya debía estar al tanto de lo ocurrido o en proceso de saberlo y sabía que con ello habría una brecha entre los dos que sería luego difícil de cerrar pensaba que ello pensaba en ello mientras caminaba sin rumbo por cierto por uno de los pasillos externos junto al jardín del colegio y escuchaba sin prestar atención las voces alegres de algunos estudiantes que se acercaban por el lado lateral no contó con que ellos a que ellos fueran integrantes del equipo de fútbol entre ellos Brower la sonrisa de los otros no borraron al verlo más ántole a notar la presencia su presencia le dirigió una mirada afable y se dirigió hacia él con amabilidad a la final tenía con él una deuda de honor por haber protegido a su chica en su ausencia algunos de los jugadores lo miraron a Terry con desprecio pero él en ningún momento se amilanó o bajó la guardia simplemente se cruzó de brazos a la espera de que su rubio contrincante escupiera lo que tuviera que decir adelántense muchachos yo iré enseguida indicó Anthony y el resto siguió su camino Terry pensó que así era mejor que desparchara al resto de sus ovejas de esa manera si se producía alguna pelea entre ambos no sería desigual ¿qué es lo que quieres Brower? fue su frío saludo pero Anthony muy inteligentemente ignoró su actitud ¿cómo estás Grantchester? yo no había tenido la oportunidad de darle gracias por defender y ayudar a Candila otra vez voy a estar en eterna deuda contigo debido a ese asunto expresó con sinceridad Terry no contestó nada pero se quedó estudiando durante algunos segundos a su adversario tratando de califrar hasta qué punto era sincero Anthony pudo percibir por su parte también que su actitud de desconfianza créeme no soy aquí para pelear sino para arreglar nuestras diferencias de una vez por todas ¿qué tal si olvidamos nuestros antiguos conflictos y comenzamos a llevarnos bien? sé que eres amigo de Elisa y si lo eres también eres mi amigo diciendo esto Anthony le extendió la mano ¿qué dices amigos? le propuso pero Terry solo lo observó con desprecio sin hacer el menor movimiento para corresponderle el gesto y a la final Anthony tuvo que retractarse ¿estás tratando de decir que te quieres congraciar conmigo por ser amigo de ella para no quedarle mal? no es que atimo a preguntarle con mordacidad te diré algo Brawler es mejor dejar las cosas como están no puede existir a la amistad entre los dos porque me van por el mismo objetivo sabes a qué me refiero resolvió llevándose las manos a los bolsillos vamos por el mismo camino para después pasar de forma descomplicada por su lado ¿me estás amenazando? preguntó Anthony que había entendido con claridad el mensaje mientras permanecía estático con el mismo lugar lleno de coraje y tratando de controlarlo tómalo como quieras dejó Terry saber detrás de él pero yo en tu lugar la cuidaría añadió en voz baja antes de irse porque estaré esperando el menor descuido tuyo para ganarme su corazón oye Granchester ¿eso es lo que crees? se volteó Anthony a encararlo me importan un bledo tus amenazas puedes meterte con quien sea pero a ella no la tocarás ¿me escuchas bien? porque no lo permitiré la defenderé por encima de todo y contra quien sea defenderé su amor aunque sea lo último que haga en mi vida ¿entiendes? Anthony le gritó pero Terry que estaba alejando decidió ignorarlo no volvió ni regresó a mirar solo movió la cabeza de forma negativa en respuesta al igual que la mano en señal de despedida continuando con su camino Anthony estaba furioso abrió con fuerza sus puños hasta que sus cortas uñas alcanzaron a dejar marcas en sus manos no perdería a Candy lo que existía entre ellos dos no era un juego o un simple deseo o capricho como lo era para Terry el amor entre ellos era algo sublime fortalecido por el tiempo algo que él se había prometido cuidar y no permitiría que nadie le arrebatase pelearían de ser necesario Terry por su parte no había hablado impulsivamente como en otras ocasiones encontrarse a Brower no había servido más que para hacerle dar cuenta de que era lo que quería en su interior y era a ella aunque se negara a aceptarlo no podía sacársela de la mente ni del corazón arriesgaría todo por esa duda que descubrió en su mirada durante el vals que compartieron ese brillo de esperanza que le animaba a seguir aun cuando estaba empezando una estrategia nueva esperaría por Candy hasta que llegara el momento adecuado sabría jugar Candy había escuchado las clases sabatinas sin poder concentrarse una porque Elisa y su grupito de amigas insoportables no paraban de cuchichear y referirse en la parte detrás del salón a causa de la escena ocurrida a primeras horas con Terry Elisa vanagloriada de su suerte haciéndose parecer más insoportable varias veces la hermana Sofía quien dirigía la clase le llamó la atención pero el hecho de que ella estuviese con una fuerte gripa y se sintiera por ende mal no le permitía ser tan enérgica como para acostumbraba y además el estar elaborando una tarea en grupos de cuatro no ayudaba tampoco con las cosas la otra razón y más complicada aún era que lo que ella misma sentía era algo que debía ser inadmisible contando su suertuda situación sentimental al tener a Anthony que era un chico casi perfecto y sumamente lindo y bueno con ella pero estaba allí y no lo podía negar sentía envidia o acaso eran celos que era lo que sucedía porque de repente Terry se comportaba con tanta confianza con Elisa cuando ni siquiera sabía que eran amigos Elisa y sus amigos eran cuidadosas sabían que estaba prohibido hablar sobre relaciones amorosas en el colegio aunque escondidas muchísimos la llevarían a la práctica y fingían acogerse a las reglas guardándose los grandes detalles en secretos por lo que la información que llegaba a oído de Candy no era completa y eso le incomodaba le estaba dando vueltas de todo en la cabeza turbándola había veces que no se entendía ni ella misma que era lo que le pasaba porque no podía conformarse con lo que tenía y quería más había veces que no comprendía ni a su propio corazón contraseña para que me escriban llora corazón llora corazón te dije llora corazón tanto tiempo grabando yo y de pronto nadie me lee nadie me escucha etcétera contraseña llora corazón jajaja lo dejan en la caja de comentarios seguía con ese mismo estado a la hora del almuerzo cuando se suscitó un pequeño alboroto a la entrada del comedor justo cuando elisa y sus amigas iban ingresando y ahora qué sucede preguntó a ni a su lado en la mesa mirando la escena con aburrimiento al igual que ella estaba harta de elisa y su egocentrismo ese día sin duda debe ser porque se ha estado hablando tanto hoy comentó pati sin darle importancia más ocupada en darle vueltas con su tenedor a su espagueti en lo que se suscitaba tú ya lo sabías durante toda la clase y no nos dijiste le acosó a ni medio en broma medio en serio pero candy enseguida interrumpió solicitándole ansiosa que contara todo de qué se trata pati entonces las tres se acercaron más para conversar en secreto son elisa y granchester dicen que desde anoche son pareja cuando candy escuchó aquello se le heló la sangre aunque lo intuía esperaba que aquello no fuera real en el fondo sintió pena por terry porque no merecía estar con alguien como ella elisa era mala como puede ser no es posible se le salió una negación sincera que para annie una vez más no pasó inadvertida y candy al ver que ella la observaba con interés por saber su verdad enseguida trató de disimular pati en serio es que me parece irreal porque los dos son tan diferentes trato de corregir pues yo creo que en realidad ambos son tal para cual opinó patricia con una mueca de que me importismo el carácter de los dos es parecido es más yo diría que hasta cierto punto pueden resultar ser el uno para el otro candy reparo en ello ciertamente había que reconocerlo ambos eran impulsivos temperamentales egocéntricos y hasta un punto engreídos aunque costado admitirlo su amiga en parte tenía razón pero que argumentaban para decir eso acaso hay prueba de ello inquirió Annie sin dejar de notar el malestar de candy sabemos que elisa es una mentirosa y este no sería el primer chisme que inventa agregó para hacer sentir mejor a su amiga es verdad pero varias chicas en el dormitorio los vieron besándose anoche después de fiesta patty compartió candy con algo de tristeza miró hacia donde estaba elisa quien lucía radiante rodeada de sus numerosas amistades como una abeja reina en medio de su propio panal y entendió que el rumor debía ser cierto si estaba junto a Terry desde allí empezaba su reinado de terror wow él es un noble y tiene un título de duque al igual que su padre escuchó exclamar a alguien refiriéndose a Terry pero no protestó no prestó atención de quién era porque estaba ocupado observando a elisa que parecía tener su amor propio elevado hasta las nubes sin poder entender cómo era posible que él estuviera con ella o que la hubiese elegido le vio entonces la pelirroja dirigirse casi modelando a la mesa selecta donde acostumbraba a sentarse siempre con sus amigas muy segura de estar atrayendo la atención de todos mientras en su rostro llevaba pintada una mirada de autosuficiencia y una sonrisa de triunfo como si proclamara a gritos desde ahora llámenme duquesa elisa hola chicos y chicas como están dios me los bendiga que tengan un día maravilloso para las que en verdad escuchan esas historias de corazón de principio a fin no me pidan más capítulos por ahorita por favor no me estoy quejando yo disfruto lo que hago pero es que se me van varias noches y ya me duelen los ojitos etc etc entonces vamos con calma yo voy a seguir haciendo historias así como trono de cristal y demás porque le voy a explicar algo porque hay unas historias que yo las llevo más rápido que otras porque esta historia me parece ay dios mío es pesada pero le voy a explicar porque es pesada porque yo me meto en el cuento y los matices de mi voz que aplico son diferentes y los que yo pongo en esa historia me esfuerzan demasiado la garganta y me duele y en otras historias no es curioso por ejemplo cuando hago las historias de Albert pero Candy y yo estábamos Candy mi pequeña el tono cambia y no se trata del personaje sino de de la historia hay historias muy suavecitas y esa historia es compleja y es larga dios mío entonces no afanen porque al final pues de correr no queda sino el cansancio yo se los he dicho y ustedes me han dicho no sigue haciéndole sube más sube sube qué tal si llego al final y les voy a decir no chicas es que no puedo continuar porque es que la escritora no ha seguido ella sube cuenta una vez al mes y lleva bastantes capítulos y les voy a decir dónde vamos vamos en el supongamos que vamos en la página 27 sería el capítulo 25 26 tiene 63 páginas o sea diríamos prácticamente en la mitad y el capítulo será 51 o sea es enorme bueno no me estoy quejando se cuidan dios me las bendiga que tengan una maravillosa las quiero acuérdense que las quiero y que esto lo hago esto lo hago por las poquitas que hay todavía por aquí que me dicen oye esteimar y buen día y todo eso son las que me motivan comentarios como ay tú eres lo máximo me gusta lo que haces excelente por estas personas es que lo hago y bueno al principio yo empecé por Gleisa Kilmer y por Belimar Rodríguez aquí me tengo los nombres en el corazón sin olvidar y me he aprendido los nombres de muchas de ustedes mejor dicho no tengo que mirar ningún ningún diálogo ningún texto nada a pura mentalidad por ejemplo Cuca Cuca ya es inmortal todos conocen a Cuca por ejemplo no sé ahorita Morena Juárez es nueva Susy Cruzado Susy Cruzado ella es fiel para qué pero ella es fiel Adriana Chuy también es fiel Janet Pérez pues es como que nueva Daniel Alvarado sí como que también lleva tiempo Marcela Aceitón también es como nueva y bueno así chicas chicas que pues unas van otras vuelven la Barbie también pues creo que también es viejita también lleva tiempo con nosotros un saludo para Barbie un fuerte abrazo para Barbie Barbie la que más me coge a mí de las orejas me escribió espero que pronto subas el próximo capítulo me gustó mucho este y otra por aquí me dijo no me acuerdo bueno pero me dijo que por favor que necesitaba urgente que para allá bueno ya no las molesto más se cuidan Dios bendiga ya cuelgo porque solamente he hablado por mi cuenta tres minuticos pero el capítulo duró prácticamente dos horas esta es una hora y el capítulo anterior la parte anterior otra hora se cuidan Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de a través de la vida escrito por The Moonlight Girl 86 Moonlight Girl 86 dice atentamente Belen que muchacha para escribir tanto esa muchacha mantiene muy desocupada como la ven y tienen mucha imaginación Gracias por ver el video